de la temporada dos mil veintidós de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Las abejas de León por segundo día consecutivo llegan a su casa. El domo TV cuatro de la feria para verse las caras con un equipo peligroso, con un equipo bien armado que cuenta con jugadores de gran calidad como lo son los Astros de Jalisco y que ayer ya consiguieron la primera victoria de esta serie. Rápidamente y antes de saludar a mi compañero y amigo Octavio Zúñiga, les platicaré cómo estará jugando el equipo de Sergio Valdolmillos esta noche. Con el número cero salta Karim Scott Rodríguez, con el número siete Jorge Gutiérrez que arranca de inicio, está de titular el ex NBA, también encontramos a Jordan Loverich, estará en este partido, también encontramos a Brooks de Bishops y Aaron Valdés, son los jugadores que estarán iniciando el partido por el conjunto de los Astros de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Salvador Gómez, Reina, Chava, amigos que nos siguen a través de la señal de TV cuatro y de sus diferentes plataformas y un partido que luce muy interesante el día de hoy, cuentas pendientes después de lo que se vivió ayer una intensa jornada y bueno, vamos a repasar quiénes son los hombres de las abejas de León de Pablo García, son Wayne Langston con el número cero, Eric Thomas que tendrá el número tres, este jugador que ya tuvo su debut el día de ayer, también es Jerim Anderson con el número cinco, Michael Smith, el señor Justicia y por supuesto Tri McLean que el día de ayer fue el mejor anotador de las abejas de León. Entonces vamos a ver este duelo y vamos a ver si las abejas pueden sacar alguna victoria o bien si los Astros de Jalisco se llevan todo el botín completo, amigo Salvador Gómez Rey. Sí, vamos a ver qué es lo que sucede en este segundo partido de la serie entre guanajuatenses y jaliscienses. Por lo pronto ya los jugadores, los diez que estarán arrancando el partido ya reciben las últimas indicaciones, los de Astros de Jalisco que son dirigidos por el histórico Sergio Valdeolmillos, este entrenador español que bueno en la liga nacional ha dirigido a los halcones de Jalapa y que gracias a la buena labor que realizó, gracias a la buena labor que realizó, permitió llegar a la selección nacional estará jugando con el jersey verde, rayas en color blanco, pero el pantaloncillo será color negro, abejas nunca había jugado de tal forma como lo hará esta noche, platicamos con integrantes de la directiva y nos decían que es en un homenaje al Real Betis, mientras que Astros de Jalisco estará jugando con su uniforme en color blanco vivos en azul, así que así saldrán los jugadores que van a protagonizar un gran partido de básquetbol esta noche aquí en el Domo TV4 de la feria. Así es que estamos a punto de arrancar Salvador Gómez Reyna con las acciones de este partido segundo ya de la serie entre los Astros de Jalisco y las abejas de León, los Astros son los primeros que ponen en acción ya las hostilidades, vamos a ver si logran disparar ahí bajo la tabla, trataban de llegar los primeros puntos para la visita con Brooks de Bishop no llega, ahora son las abejas de León quienes tienen la responsabilidad ahí robando el balón, el equipo visitante tratando de encontrar a este número 32 que dispara y anota Aarón Valdés. Aarón Valdés que de manera inmediata ya mueve el electrónico del Domo de la Feria El Egresado de la Universidad de Hawái y que en el baloncesto mexicano le ha tocado defender el jersey de soles de Mexicali y de leñadores de Durango, ahora lo vemos con los Astros de Jalisco y de manera inmediata es el hombre que adelanta a su quinteta en este partido. Laxton se va a meter a la pintura y coloca los primeros dos puntos para el cuadro de abejas, el número cero que ayer tuvo una labor importantísima y que hoy está llamado a convertirse también en ese hombre importante que se puede echar el equipo a los hombros, que te pueda cambiar el ritmo y el rumbo de un partido, me parece que el indicado dentro de la quinteta de abejas, ese es el número cero, Wade Laxton, Jorge Gutiérrez que arranca de inicio como titular, el ex-net de Brooklyn en la NBA, ahora lo vemos de inicio, Aarón Valdés viene con su segundo disparo del partido y segunda canasta que consigue, esta fue de dos unidades, así que abejas ya tiene cinco por dos de abejas con ocho treinta y uno por jugarse del primer cuarto. Sí, que ayer Laxton justamente aprovechaba estos espacios, ahora Jerime Anderson que venía con este disparo que no logra encestar y es el equipo tapatillo, el equipo de Jalisco el que intentaba ahí anotar la canasta, no lo logra, ahora Anderson busca con el señor Tri McLean que venía ahí colándose y lo logra, pone dos puntos más en el marcador, en el score para el equipo de casa, las abejas de León que en estos momentos pierden por un punto, ahí está Jorge Gutiérrez, ya lo mencionabas amigo Chava, un jugador con experiencia ya NBA, con un camino recorrido que además tiene liderazgo, ayer anotando los puntos en los momentos importantes y ahora los astros con una nueva oportunidad, ahí justamente con la media vuelta que no logra encestar, Jordan Lovridge que ayer fue el hombre importante también por parte del equipo de Jalisco. Y aquí que canasta nos acaba de obsequiar el capitán de las abejas de León, el señor Michael Smith que prácticamente cayendo se consigue los dos puntos y aquí solo Jordan Lovridge, dice presente en el partido, estoy presente y aquí vienen los primeros dos puntos del número 21 de la Quinteta Jaliciense que tiene su récord en cuatro victorias y tres descalabros, gracias a la victoria de ayer mientras que Abejas se quedó con tres victorias y cuatro derrotas en esta la temporada 2022 de la Liga Cisnova LNVP. Agradecemos a toda la gente que poco a poco se ha ido sumando a las diferentes plataformas por donde está siendo transmitido este encuentro de la jornada número ocho de la LNVP. Gutiérrez se mete a la pintura, bueno ahí el manotazo por parte de Wade Laxton, ya lo decíamos ayer de los hombres importantes de los que logró hacer diferencia en las abejas de León, el último en tocar la pelota fue un jugador de abejas, la posesión sigue siendo de Jalisco y aquí que disparo, que canasta nos acaba de regalar Jordan Lovridge, soltando la pelota en el aire y llega ya el punto nueve para los dirigidos por Sergio Valdolmillos, Tremaclé, canasta del número 23 que ayer fue el jugador más espectacular, par de retaculados que nos dio el número 23 de abejas en el primer encuentro de la serie jugando para el público, aquí le van a cometer falta a Jordan Lovridge, va a ser el multi mencionado Tremaclin, así que si a usted le gustan las estadísticas amigo que sigue esta transmisión, hermano que sigue esta transmisión, ya anótele su primera falta personal al número 23 de las abejas. Oye y empieza el juego otra vez parejo, no vemos otra vez pues igualados en el marcador cuando viene ahora el disparo de Jorge Gutiérrez, este triple para subirle 12 puntos ya al equipo de los astros de Jalisco que han iniciado bien, marcando la pauta de lo que ha sido este segundo juego de la serie, Anderson es el que no ha estado tan acertado, aunque ahora sí logra conectar de buena manera con este hombre número cero de las abejas que pierde en estos momentos la pelota y nuevamente los astros de Jalisco salen a buscar puntos, a tratar de alejarse en el marcador que hasta el momento nos dice 12 por 9, ahí buscando en la tabla logra Anderson ahí estorbar un poco y después viene la falta que se está señalando precisamente de Anderson sobre Jorge Gutiérrez que va a ir en estos momentos a la línea de los suspiros, un hombre que sabemos tiene la puntería, tiene la experiencia, tiene la calma, lo tiene todo, por algo fue jugador en la NBA y el día de hoy parte como uno de los líderes de este equipo de Guadalajara, de estos astros de Jalisco, vamos a ver, suspira, apunta y no anota su primer intento, después viene nuevamente desde esta línea de los tiros de castigo, vamos a ver Jorge Gutiérrez con la segunda oportunidad, se oye el ruido aquí en el domo TV4 de la feria y llega la canasta y el marcador hasta el momento favorece al equipo visitante 13 por 9 que está haciendo un muy buen trabajo en este primer cuarto, amigo Salvador Gómez Reina, que sé que disfrutas mucho de este deporte del baloncesto y que el día ya ha entregado una gran serie desde el primer juego que estuvimos viendo el día de ayer y ahora el señor Justicia tratando de comandar el ataque de las abejas pero pierde la pelota. Aquí la pelota la tiene Aaron Valdés, buscaba ahí compañero, llega manotazo ahí de Trimaclin, aunque la posesión continuará en poder de los astros de Jalisco, seguirán controlando la pelota y será Jorge Gutiérrez el encargado de reanudar desde línea lateral, aquí Brooks de Bishops, encuentra a Karim Scott que era el que venía ahí con el disparo de larga distancia, se quedó en solo un intento y Dani Soto viene de larga distancia el número 21 de Abejas de León que ayer si no me equivoco Octavo no tuvo participación el de La Paz Baja California Sur, ahora ya viendo sus primeros minutos de inmediato nos regala este gran triple le viene Michael Smith totalmente solo, coloca la pelota en la bandeja y abejas, ya le da la vuelta al encuentro, estamos 14 por 13, Brooks de Bishops, del otro lado también hay talento y el pivot titular de los astros de Jalisco nos acaba de regalar una gran canasta y aparte le cometieron la falta, así que buscará después de este tiempo fuera pedido por el entrenador de Abejas irá a la línea de los castigos buscando ese punto extra y poder empatar el partido un encuentro que ha iniciado muy intenso, un encuentro que ha sido muy pero muy peleado desde ayer, ahora en este primer cuarto no ha sido la excepción amigos que siguen esa transmisión amigo Octavio Zúñiga, también vemos a dos quintetas que se van a entregar y me atrevo a decir va a ser igual de peleado que el encuentro de ayer, hay que recordar que el primero de la serie se definió en los últimos segundos cuando buscaba ese triple Teron White ya con 4 segundos en el reloj de disparo desafortunadamente para la causa de abejas la pelota no hizo contacto con la malla y así llegó la primera victoria de los astros de Jalisco aquí en León Guanajuato. Así es ya parece una extensión de lo que estuvimos viendo ayer salen los dos equipos con la misma intensidad, con la misma determinación, con las ganas de llevarse la victoria y un gran ambiente que se vive aquí en el domo TV4 de la Feria y como bien decías Daniel Soto ayer no tuvo actividad, no tuvo minutos en el partido, ya hoy se hace presente con ese disparo, con esa canasta, como levantando la mano y diciendo aquí estoy yo, aquí estoy listo para cualquier cosa que me necesite Pablo García y que bueno justamente se mantiene en estos momentos en la duela, tampoco Carlitos Contreras tuvo actividad el día de ayer, de los jóvenes mexicanos, Brian Urrutia fue el que más minutos tuvo, de hecho haciendo coberturas muy intensas sobre Jorge Gutiérrez, estorbándole bastante en algunas de las jugadas y bueno ahora la oportunidad es para el equipo visitante de nueva cuenta que tiene la oportunidad de extender la ventaja, sin embargo no llega el punto extra y la pelota va a ser para las abejas de León que en estos momentos están perdiendo 15 a 14 y nada más señalar amigo Chava Gómez Reyna, amigos que siguen la transmisión a través de TV4 y de sus plataformas, el mejor anotador hasta el momento de el equipo de Jalisco es Aaron Valdez con cinco unidades, ahí haciéndose presente este jugador con la camiseta 32. Aquí está la ofensiva por parte del conjunto de abejas, es Derin Anderson, la marca es de Jorge Gutiérrez con el cronómetro, prácticamente en cero soltó ese disparo desafortunadamente para la causa de abejas, no llegaron los puntos, aquí también deja escapar la oportunidad Brook de Bishops en la ofensiva de los Astros de Jalisco, este jugador que lo veíamos calentar, tuvimos la oportunidad de arribar temprano aquí al domo de la feria, amigo Octavio Zúñiga y lo veíamos calentar y tiene una gran técnica con la mano izquierda, utiliza muy bien la mano zurda para soltar sus disparos, el jugador estadounidense número 22 de los Astros de Jalisco y que está llamado a pesar de que es muy joven, está llamado a ser uno de los hombres importantes en esta la campaña 2022 del cuadro del cuadro de abejas, aquí se marca una falta ahí veíamos que Michael Smith no le gustaba la marcación de los oficiales ahí cuando le hacía la marca personal a Aaron Valdez, Triuma Clean entrega a Michael Smith, viene con el disparo y llegan los puntos que nos regala el jugador que también fue campeón con la franquicia de los Astros de Jalisco pero en el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico mejor conocido como Siva Copa hace algunos meses consiguieron ese campeonato derrotando a los rayos de Hermosillo aquí gana el rebote defensivo, Wade Laxton se apoya con Jerry Manderson ahora es Michael Smith encuentra a Triuma Clean que venía con el disparo y se quedó solo en eso amigo Octavio Zúñiga en un intento no hubo puntos cortesía del número 23 de las abejas de León ahora Jorge Gutiérrez le pone un poquito de hielo le pone un poquito de tranquilidad a la ofensiva del cuadro del vecino estado viene vikingo Rigoberto Mendoza que ahí prácticamente a la altura de la línea de los tiros libres intentaba este jumper la pelota es caprichosa y decidió no entrar así que no hubo puntos para los astros en la jugada anterior hay movimientos por parte de Pablo García dejan la duela Laxton y entra en su lugar el argentino Kevin Hernández y también salió Triuma Clean y ya vemos en la duela al novato en la liga nacional de baloncesto profesionales que es Tominuno no así en el baloncesto mexicano ya platicábamos ayer él ya tuvo la oportunidad de jugar con los manzaneros de Ciudad Cuauhtémoc en la liga estatal de Chihuahua y también Juanito Contreras el novato del año en la campaña anterior el egresado del TEC Campus Hidalgo y que fue campeón con esta institución también ya está viendo minutos y aprovechamos para mandar un saludo a todos Zacatecas de donde es oriundo Juanito Contreras así es Juan Contreras que entra a la duela ayer decíamos no vio minutos y aprovechamos en estos momentos que se va a reanudar el juego para mandar saludos bueno que viene desde la línea de los tiros libres el jugador número 21 de los astros de Jalisco Jordan Lovebridge vamos a ver está hasta el momento empatado el juego a 16 anota el punto 17 para la visita y ahora los astros de Jalisco son los que comandan este marcador cuando viene el intento nuevamente de Michael Smith dispara de lejos y llegan tres puntos más para las abejas de León 19 a 17 este partido Smith respondiendo hasta el momento para el equipo leonés pero los astros quieren rápidamente recuperar esa ventaja y se está marcando la falta sobre Hernández Hernández es quien la está cometiendo y te decía amigos saludos a la gente que sigue la transmisión a Jordan Merino América Alejandra también a Maxina Arreola a Roberto Ruiz Ortega y nuevamente Maxina Arreola que le echa muchas porras a Ray Gallegos me imagino así que ahí está toda la gente que poco a poco se ha ido sumando a la transmisión y ya está en la duela y sumando sus primeros minutos del encuentro Jonathan Machado el que dejó su lugar es el Jordan Loverich tiene una rotación amplia el equipo de Astros de Jalisco vemos que varios de sus jugadores se logran sumar minutos a lo largo del encuentro como el mismo Ray Gallegos Jonathan Machado que se convierten en revulsivos importantes que decir del vikingo Rigoberto Mendoza que no arranca los encuentros llega desde la banca pero siempre se convierte en un jugador importante en cada uno de los encuentros de la visita y aquí Juan Contreras sí señor especialidad de la casa el tiro de larga distancia y en su primer intento desde la línea de tres es positivo para Juanito Contreras y ya Bejas tiene 22 por 18 de los Astros de Jalisco aquí está Blakes buen duelo ahí con Dani Soto se va a meter a la pintura buscaba colocar la pelota y la presión defensiva de Kevin Hernández rindió frutos Michael Smith para Juan Contreras que venía con su segundo triple del encuentro falla y con esto se queda con un porcentaje de efectividad del 50% desde la larga distancia el nacido en Zacatecas y que debutó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con este equipo con las abejas de León Tommy Nuno encuentra al multi mencionado Contreras viene con el triple vuelve a fallar aunque ahí levanta la basura Dani Soto le regresan uno Kevin Hernández le pone un poquito de tranquilidad y hielo a la ofensiva de la quinteta lo cae Smith con el triple sí señor 3 puntos para el equipo de Pablo García y ya son 25 en lo colectivo cuando nos quedan 46 segundos por jugarse del primer cuarto así es entraron intensos los hombres de vaca ya veíamos a Soto anotando de 3 después Contreras y Michael Smith que está bien conectado cuando salen una buena noche podemos ver una versión pues que gusta y agrada mucho de este jugador hay un nuevo intento de Smith que no logra encestar y es Machado quien tiene en estos momentos el rebote los Astros tratando de reaccionar el equipo visitante las abejas a la defensa ahí controlando controlando el equipo de Astros pero se está señalando ahora una infracción y justamente va a ir a la línea de los tiros libres Machado Jonathan Machado vamos a ver si puede conseguir los puntos esta noche en la línea de los suspiros va se para enfoca visualiza el aro se prepara suspira y cae el primer punto para Jonathan Machado ahora el marcador es 25 por 19 para el equipo de las abejas de león viene su segundo intento suspira enfoca dispara y anota y pone ya 20 puntos también para el equipo visitante cuando restan poco menos de 20 segundos ya para terminar este primer cuarto que ha sido intenso donde hasta el momento el equipo local está sacando la mejor parte ahí está White que busca nuevamente conectar con Kevin Hernández viene el tiro canasta y se marca la falta Pauli cuenta Salvador Gómez Reina tiempo y espacio perfecto para el de Buenos Aires capital federal de la Argentina Kevin Hernández justo cuando le cometen la falta suelta la pelota esta hace contacto con la malla y gana pasaporte directo y sin escalas a la línea de los suspiros buscando conseguir este triple a la antigua y que llegue la unidad número 28 para las abejas de león aquí concentrado Kevin que llegó al baloncesto mexicano para los dorados de Chihuahua que por cierto que buena temporada está teniendo el equipo del norte de nuestro país los de la catedral del baloncesto mexicano y este nuevo formato amigo de todos contra todos a mí la verdad me gusta me gusta muchísimo porque por ejemplo en el caso de abejas ya se vio las caras con un equipo como Jalapa al que nunca había enfrentado va a visitar a Correcaminos que tenía mucho que no se veía las caras con el equipo universitario además de que estuvieron ausentes la temporada anterior en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional vendrá de nueva cuenta Dorados de Chihuahua aquí al domo de la feria digo partidos interesantes y este nuevo formato de todos contra todos ya cuando serán divididos en dos zonas y así lo explicaba el el comisionado general Alonso Izaguirre en playoffs ahí sí ya serán divididos en dos zonas el primero el tercero el quinto estarán en una zona el segundo el cuarto el sexto estarán en la otra zona será la forma en la que serán acomodados en la post temporada de esta la campaña 2022 pero a mí el nuevo formato en lo personal de todos contra todos me gusta demasiado y es que le da otro valor le pone ese interés a todos los equipos que se tengan que preparar independientemente de la zona en la que se encuentren disputando sino bueno vamos a hacer una pequeña comparación quizá para la gente que no está muy familiarizada con el béisbol lo que se vive en la liga mexicana de béisbol es que la zona norte está muy por encima de la zona sur y esto me parece que también se presta porque no hay tanta competencia entre los equipos ahora en la liga nacional de baloncesto profesional me parece que esto ayuda al espectáculo ayuda a que las instituciones también se preparen mejor para enfrentar cada una de las campañas y la oportunidad de ver estos equipos como bien dices amigo Chava todos estos partidos que serán muy interesantes equipos que regularmente no venían al domo de la feria por lo menos no en los últimos años y que van a tener la oportunidad de regresar mientras tanto vemos la reanudación ya del partido en este segundo cuarto ya Isabejas el equipo que se encargará de realizar el primer ataque ahí Kevin Hernández busca conectar con algunos de sus compañeros después viene el disparo de Anderson y no llega a la canasta para el equipo local ahora son los astros de Jalisco los que buscan mover la pelota estamos hablando de Blake Javion es el que tiene en estos momentos la responsabilidad ahí logra conectar con Brooks de Bishop que mete tremenda retacada y pone el punto 22 para la visita Salvador Gómez tenga para que se entretenga dice de Bishop después de esta jugada de esta gran retacada que nos acaba de regalar el jugador estadounidense de la quinteta visitante Hernández ahora deja para Laxton que se mete a la pintura juega en el exterior de la duela con Kevin Hernández buena finta se quita la marca se mete a la pintura y le terminaron cometiendo falta al jugador número 9 de las abejas de León que ha dejado un grato sabor de boca el argentino en los partidos que lleva con el jersey verde la falta se la van a marcar a Brooks de Bishop es su primera personal para el pivot titular de los astros de Jalisco que le permite y que le regala pasaporte directo y sin escalas al nacido en Buenos Aires Argentina Kevin Hernández para que busque los dos puntos desde la línea de los suspiros vendrá con su primer intento la gente de inmediato guarda silencio en el domo TV4 de la feria que de nueva cuenta está mostrando una muy pero muy buena entrada mi estimado Octavio Zúñiga por cuarto no por sexto partido consecutivo abejas mostrando una muy buena entrada aquí en su casa el domo de la feria vendrá con el segundo disparo también es bueno por parte de Kevin Hernández hay que recordar que bueno la serie inaugural contra Soles de Mexicali la gente se retrató en la tribuna en la serie contra Libertadores de Querétaro la gente también asistió al domo TV4 de la feria y ahora ante los astros de Jalisco no es la excepción y digo y esto esto te habla de que en una ciudad como León al igual de como sucede en Guadalajara pues hay público para todo hay público para todas las disciplinas hay público para todos los deportes porque no hace mucho tiempo el equipo de fútbol acaba de jugar digo un resultado desastroso ante el Mazatlán pero bueno acaba de jugar aquí en Frentito aquí en la cancha del Estadio León y te pongo el ejemplo de Jalisco que la gente de aquellas latitudes está siguiendo el partido a pesar de que en unos minutos estará comenzando el clásico tapatío entre las chivas rayadas de Guadalajara y los rojinegros del Atlas en el Estadio Acron así que de verdad hay público para todos los gustos y hay público para todos los deportes así es muchísima gente ya reportándose desde Jalisco con este antes previo ya a lo que será ese juego clásico tapatío donde por cierto cabe mencionar que tú y yo amigo Salvador Gómez Reina somos antagonistas somos antagonistas y podríamos hacer una apuesta aquí al aire yo aficionado de las chivas tú del Atlas y vamos a ver quién de los dos gana por lo pronto ahí fallaba la canasta las abejas dejaban escapar esta oportunidad y se colaba este jugador de astros que vemos en pantalla que se está levantando justamente que no pudo ahí encestar estamos hablando de Rigoberto Mendoza así es estamos viendo la repetición de la jugada deja la duele en estos momentos Juanito Contreras un saludo a toda su familia que seguramente está al pendiente de la transmisión de TV4 Guanajuato y aquí vemos en pantalla a Pablo García el vikingo Rigoberto Mendoza al mismo tiempo consigue este punto desde la línea de los tiros libres la línea de castigo la línea de los suspiros como usted le quiera decir y aquí vamos a ver suspirar a Rigoberto Mendoza al mismo tiempo de que suelta el disparo y también consigue el punto en la segunda oportunidad así que Jalisco ya se puso a seis unidades de distancia en este partido cuando nos quedan ocho minutos por jugarse de este el segundo cuarto el luchador Miguel Martínez deja para White ahí duelo ante Rigoberto Mendoza retrasa para Miguel Martínez el de Mazatlán Sinaloa aprovechamos para mandarle un saludo a todos allá en el bello estado de Sinaloa en especial a Mazatlán de donde es oriundo el luchador Miguel Martínez y que además es uno de los paraísos terrenales que tenemos aquí en nuestro país así es y que el día de hoy justamente como mencionabas vencieron al equipo de León aquí a unos cuantos metros en el estadio Noucam aquí vemos el disparo que no logra Encestar por parte de Blake Jevion ahora es Anderson quien se está metiendo hasta la sala de estar donde está la foto de la abuela y consigue dos puntos más para el equipo de abejas 32 a 24 pero se está señalando un técnico si ahí ahí estamos viendo lo que señalizan los oficiales no le gusta nada la decisión a Jerín Anderson que ya iba con todo a reclamarle a los árbitros y que fue precisamente su compañero Seiron White el que le pidió un poquito de tranquilidad al experimentado ex libertador de Querétaro también ya campeón con la fuerza regia de Monterrey que en estos momentos deja la duela y su lugar es ocupado por Brian Urrutia el de Chihuahua capital ya ve sus primeros minutos de este partido Blex enfrenta al multimencionado Urrutia ahora llega en el relevo en la marca el luchador Miguel Martínez se apoya con Jonathan Machado ahora es vikingo Rigoberto Mendoza de larga distancia falla solo se quedó en eso en un intento por parte del seleccionado de República Dominicana que si hablamos de lugares para yadizacos República Dominicana es uno de ellos que decir de Punta Cana que es una de las playas más bonitas no solo de ese país sino del mundo entero aquí viene Tyron White encuentra a Laxton se mete a la pintura le cometieron falta se la van a marcar al número 10 a Jonathan Machado ya también con varios equipos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional a pesar de que es un jugador muy joven pues ya ha estado con los capitanes de la Ciudad de México en el NBP y también con los dorados de Chihuahua y ahora vive su segunda temporada con los astros y fue de los jugadores que ganaron ese campeonato en la CIVA Copa del que ya del que ya platicábamos al inicio de la transmisión el primer disparo del jersey número 0 es positivo así es aquí vamos a ver el segundo intento de Langston que sigue haciendo de las suyas al igual que ayer encontrando esos huecos esos espacios para poder encestar para poder meterse debajo de la tabla la pintura viene con su segundo intento el cual no logra anotar y el rebote es para el equipo visitante para los astros de Jalisco era Javion quien llevaba la pelota Jonathan Machado quien ahora busca con quien conectarse y llega a la canasta de los astros de Jalisco justamente Blake Javion es quien la consigue ahora ahí Tyrone White buscaba nuevamente a Langston ahora no logra conectarse pero le regalan y le entregan la pelota a las abejas que está recibiendo falta en la persona de Eric Thomas cuando quedaba prácticamente solito con la pelota ahora entiendes porque Eric Thomas con tan solo dos encuentros completos defendiendo la camisola de abejas de León ya se coloca entre los jugadores con más robos de toda la liga es un jugador que presiona muy bien en todas las zonas de la duela y se vio en la jugada anterior en donde le robó la pelota y en donde no permitió que la ofensiva de Astros de Jalisco rindiera frutos leyó muy bien el juego prácticamente sabía dónde iba el pase y ahí cruzándose en el viaje consigue este robo cuando viene Troy McLean que no puede llegar a la canasta y ahora son los Astros amigos Salvador Gómez Reina los encargados de buscar el aro contrario ahí se está cometiendo una falta sobre Jorge Gutiérrez se la cometen a Jorge Gutiérrez a la distancia me parece que fue Laxton el que cometió la infracción y ya sería su segunda personal para el jersey número cero de las abejas de León aquí vamos a ver la jugada este es Karim Scott que tenía la pelota sí ahí llega el contacto de Wey Laxton sobre el experimentado Jorge Gutiérrez viene a la línea de los tiros libres el primer disparo es bueno así que ya súmele el punto 28 a los Astros de Jalisco con esto se colocan a solo 5 unidades de distancia del cuadro Leones a mí me gusta esta combinación de verde blanco y negro que sacan las abejas de León para este segundo de la serie ante el conjunto Astral viene con el segundo disparo se quedó en solo un intento y es que la pelota es caprichosa y no hizo contacto con la malla Laxton encuentra a Capitán Abeja el señor justicia Michael Smith que por cierto el hombre que le puso señor justicia Michael Smith está a un costado mío así es recordamos aquellos bellos tiempos no tan viejos digo bellos no tan viejos en los que estábamos en la institución ahí colaborando viejos nosotros viejos nosotros y viejos los cerros pero cuando llega aquel y me recuerdo bien aquel momento me dijiste amigo Tabique va a llegar Michael Justice Smith y te dije el señor justicia y así le pusimos en aquel entonces vamos a compartir el crédito de ese bautizo amigo Salvador Gómez Reina así es de que el señor justicia bautizado por sus servidores y teniendo un buen partido hasta el momento en este duelo que ganan las abejas de León pero donde los astros de Jalisco seguramente tienen toda la capacidad para poder regresar también al partido oye en la jugada anterior en esa falta que cometió Eric Thomas a la distancia me parece que lo que reclama Sergio Valvolmillos es que la marque como flagrante uno ahí estamos viendo la infracción que le comete el exol de Mexicali a Aaron Valdés y de inmediato el entrenador español de Astros de Jalisco se acercó a los oficiales pidiendo que marcaran esa jugada como falta intencional o como se le llama ahora en el reglamento de la Federación Internacional de Baloncesto fragante uno pues si se veía ahí el el jalón me parece que están haciendo la revisión para ver si la señalan de esta manera o si mantienen el primer señalamiento que se realizó en la duela por lo pronto los dos equipos ya esperan la decisión y Pablo García ahí tratando de hacer algunas correcciones también con sus abejas que hasta el momento han tenido un buen primer medio en este partido recordemos que el primer triunfo de esta serie la tienen los Astros de Jalisco que ayer de una forma dramática se quedaron ya lo mencionabas antes de iniciar de arrancar este segundo duelo amigo Chava se quedaron con ese partido de una manera dramática con un disparo de tres de White que no logró entrar y que bueno ya todo el mundo estaba aquí muy emocionado muy cardíaco ese final y ahora va a reanudar el juego el equipo de los Astros de Jalisco al parecer no les dieron la marcación y van a reanudar desde la línea lateral ahí viene el intento de Scott Rodríguez que no logra encestar y ahora se está señalando una nueva falta aquí en el Domo TV4 de la feria y no les no les marcaron lo que pedía Sergio Valvermillos y solo se convirtió en la cuarta falta colectiva para las abejas de León aquí será ya el señor Aarón Valdés el que se coloca en la línea de los tiros libres el jersey número 32 de los Astros de Jalisco que estará presente en el juego de estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 27 y 28 de Agosto Arena Astros será la sede de este evento de esta fiesta en donde se reúne la crema innata del baloncesto mexicano viene con el segundo disparo Aarón Valdés este sí fue bueno y abejas ya tiene cinco faltas colectivas es decir ya no importa el sitio de la duela donde cometan infracción ya será pasaporte directo y sin escala a la línea de los tiros libres para los Astros de Jalisco mientras que la quinteta visitante solo tiene tres infracciones en su cuenta por equipo ahí se está señalando vas a ir vas a ir tú al juego de estrellas aún lo estamos evaluando Salvador Gómez Reina si me van a llevar si me van a dejar por lo pronto yo les hago los lonches mientras vemos aquí la falla el tema de lonches que es un término muy utilizado en Guadalajara lonches en la en la Perla de Occidente el tema de los lonches que para nosotros sería una torta una torta como le llamamos acá en el Bajío ellos le llaman lonches viene el disparo de Cheron White de larga distancia y es una de las mayores facultades y de las mayores virtudes que tiene el jersey número uno de abejas y ya le dio el punto 36 al cuadro local que se aleja siete puntos de Astros de Jalisco mientras que aquí llega la respuesta cortesía del nacido en Ciudad Mesa saludos a todos Ciudad Mesa Estado de México también a los Reyes La Paz que consigue esos dos puntos que se reflejaron en el punto 31 para Astros pero a priori en la jugada anterior Fabián Jaimes le comete falta a un jugador de abejas de León así estamos viendo en estos momentos los equipos hacen esta pausa piden este tiempo amigo nos están viendo desde Colombia perdón desde Colombia un saludo hasta Colombia un saludo a Johan Gómez que nos está viendo desde Colombia Vanessa Canchola que apoya abejas Carlos Rosas puro Baja Sur Dani Soto 21 si nacido en la capital de ese bello estado de Baja California Sur así que seguimos leyendo los comentarios de todos nuestros amigos que amablemente siguen las múltiples plataformas por donde está siendo transmitido el segundo de la serie jornada número 8 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional también Claudia Navarro Silva nos pide un saludo o nos manda más bien saludos de la familia Jauregui Navarro así que un saludo y un fuerte abrazo para todos para toda la familia Jauregui Navarro que está siguiendo la transmisión a través de TV4 Guanajuato oye muy activa la afición el día de hoy participando en este juego también y es que ellos también están teniendo su propio partido escriban en las redes sociales que les ha parecido hasta el momento la participación de los astros de Jalisco de las abejas de León en este segundo duelo que de verdad ha sido muy parejo otra vez no han quedado pero para nada de ver en estos dos partidos en el partido y medio digámoslo así que llevan hasta el momento y donde hasta ahora las abejas son los que van a tener la oportunidad ahí veíamos justamente a Tyrone White quien va a estar desde la línea de los suspiros ahí preparándose vamos a ver justo ahora suspira apunta y falla este primer intento vamos a ver si logra encestar el segundo si se mantiene la ventaja de cinco puntos para las abejas los astros muy pendientes ahí ya el del rebote suspira apunta y encesta el segundo tiro libre Jorge Gutiérrez es quien lleva ahora quien comanda el ataque de los astros del equipo que hoy viste de blanco y azul un uniforme muy bonito también el de los astros que estamos viendo por ahí buscando con quien a quien servir la pelota Jorge Gutiérrez con el disparo con el triple y se pone ya a tres puntos Jalisco Jorge Gutiérrez que ayer lo decías amigo y no me canso de repetir lo que decías es un jugador determinante un hombre que te da la confianza es un fenómeno el fenómeno Gutiérrez y lo acabamos de ver prácticamente disparando ahí y justo ahora le están cometiendo me parece una falta vamos a ver a quien se la señalan era con Kevin Hernández la jugada me parece que se la están señalando a Jorge y Kevin va a ir me parece desde la línea de los tiros libres oye amigo quiero agradecer mientras vemos a Kevin Hernández que se coloca en la línea de los tiros libres quiero agradecer a Teo Zubia presidente de Astros de Jalisco que se dio el tiempo de escribirme por Facebook agradeciendo los comentarios que hacíamos ayer hacia la institución de Astros no sólo por el trabajo realizado en la LNVP sino también por la felicitación por el campeonato en la Liga Femenil y también por el campeonato en la Cibacopa así que muchísimas gracias de verdad a Teo Zubia le quiero agradecer públicamente por tomarse el tiempo de escribirme en mis redes sociales personales así que un fuerte abrazo hasta Jalisco un fuerte abrazo hasta Guadalajara al presidente de la institución astral oye que bueno que estén al pendiente de todo lo que está sucediendo aquí en la ciudad de León un fuerte abrazo por supuesto tanto a él como a toda la afición que está siguiendo el partido y que justamente se está reportando ahí Odiseus School Risen de Zapopan del centro de Zapopan que manda un saludo también se le regresa el abrazo mientras vemos a Karim Scott Rodríguez desde la línea de los tiros de castigo suspira punta y falla en su intento y también un saludo para Marcial Reynoso quien considera que no están marcando parejos los árbitros en este juego digo hay que darle salida a todos los comentarios que están en las redes sociales es una opinión que tiene nuestro amigo Marcial Reynoso y es muy válida también ahí está el disparo de Skoda ahora con este en este segundo tiro libre que acerca a los astros de Jalisco 35 por 39 mientras es el señor justicia Mike Smith Michael Justice Smith quien se preparaba y parecía que apuntaba no lo hace ahí conectan con Hernández y llega Tri McLean suavecito y en la boca encestando esta canasta llegan dos puntos para el cuadro de abejas 41 ya por equipo 345 por jugarse del segundo cuarto Karim Scott encuentra Jorge Gutiérrez mira la visión de duela de Karim Scott en esta jugada el pase fue perfecto al movimiento de Jorge Gutiérrez esto es entrenamiento esto es práctica entró prácticamente solo a la pintura y debajo del aro coloca la pelota y llegan estos dos puntos para el cuadro de astro la respuesta llega de manera inmediata señor Eric Tomás el jugador pues no sé si ya nombrado como recién llegado a las abejas apenas ayer debutó pero la última incorporación de abejas de león en esta campaña 2022 nos acaba de regalar un gran disparo de larga distancia y aumentando la ventaja del cuadro de abejas a 7 puntos oye y parecía que el valor no le llegaba a él porque por ahí se estrellaba con algunos de los jugadores de astros le llegó prácticamente de casualidad y lo que estamos viendo mira amigo ahí vemos justamente la jugada aprovechando ahí la oportunidad y ahora 44 a 37 en este partido y de eso se trata este juego también de aprovechar las oportunidades cuando te llegan parecía que astros robaba la pelota sin embargo le quedó un poquito lejos al jugador de la visita y que a mi parecer Eric Tomás amigo Octavio Zúñiga también a todos nuestros hermanos que siguen la transmisión en las diferentes plataformas yo siento y veo a Eric Tomás cómodo en abejas de león yo creo que por esa confianza y ese conocimiento que existe con el entrenador en jefe de la institución Pablo García compartieron compartieron ya equipo en soles de Mexicali ahora deciden traerlo a las abejas de león y en estos tres partidos en el primero allá en Jalapa el de ayer aquí en león y en este que estamos disfrutando totalmente en vivo yo lo veo cómodo yo lo veo tranquilo y que de inmediato la afición de león lo arropó apoyado de manera inmediata al número tres del conjunto verde el nacido en Paraná entre ríos Argentina Eric Tomás así es ya sabemos que es muy consentidora la afición de las abejas de león que el día de hoy ha hecho una muy buena entrada aquí en el domo TV4 de la feria y también la afición de los astros de Jalisco que el día de hoy está siguiendo la transmisión a la distancia muy pendientes de lo que hace su equipo opinando en redes sociales lo que les ha parecido cuando viene justamente el robo de todos y viene la canasta la retacada para las abejas y ya casi ponen doble dígito de ventaja vamos a ver viene el disparo aquí justamente intentando que esto no suceda por parte de los astros de Jalisco del número 32 de Arobalde si ahí veíamos la falta que se está señalando sobre Kevin Hernández si gran jugada de Eric Tomás ahí retacando la bola y que las abejas van a querer dar la cara por la ciudad después del papelón que nos acaba de regalar el equipo de fútbol pues las abejas buscarán conseguir la victoria aquí en su casa y con su gente como diría doctor Wagner buscarán quedarse con la victoria en este segundo partido de la serie y que de nueva cuenta abejas repartiría triunfos en una serie al igual que astros de Jalisco astros también en todas sus series en la presente temporada ha repartido triunfos ninguno de los dos equipos ha conseguido serie completa en las siete y media jornadas que llevamos hasta este momento en la LNVP ahí está de nueva cuenta Kevin Hernández en la línea de los tiros libres concentrado el de Capital Federal Buenos Aires viene con el disparo es bueno así que abejas de león ya tiene ventaja de doble dígito once puntos es lo que le saca a los astros de Jalisco en estos últimos minutos del segundo cuarto y que no me dejarás mentir amigo me parece que es la primera vez en los dos juegos que hay una ventaja de doble dígito para alguno de los dos equipos cuando viene aquí la canasta también de los astros respondiendo rápidamente Lovebridge ahí poniendo nuevamente la diferencia en nueve puntos en favor de las abejas pero ya los astros están respondiendo ahí viene el disparo de Michael Smith que pedía una falta que no se señala los árbitros y esto es un comentario de uno de nuestros amigos que están viendo el juego de astros dice dándole fluidez también al juego ahí opinando de manera distinta y aquí una falta que pedía Smith que no se señalaba y por lo pronto ya astros está del otro lado debajo de la canasta de las abejas y será Jorge Gutiérrez el encargado de poner nuevamente en circulación a la naranja a la naranja que todos quieren amigo Chava Gómez Rey así es de verdad a todos muchas gracias por sus comentarios nutren de verdad cada una de las transmisiones no solo la nuestra sino todas las que se realizan en la República Mexicana en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional aprovechamos mientras veíamos los dos puntos de Jonathan Machado para mandarle un saludo a todos nuestros colegas de las diferentes plazas que conforman esta Liga Cisnova LNVP Eric Tomás dos puntos y abejas sigue manteniendo la ventaja de once puntos cincuenta y dos cuarenta y uno uno treinta por jugarse aquí estaba debajo del aro vikingo Rigoberto Mendoza no hay puntería no hay fortuna para el número veintiséis de los astros de Jalisco en especial quiero mandarle un saludo porque sigue cada una de las transmisiones de abejas de león y que por cierto será el próximo rival del equipo verde estará visitando el gimnasio multidisciplinario del autónoma de la autónoma de Tamaulipas del corre básquet como se le llama ahora a esta franquicia quiero mandarle un fuerte abrazo al buen Fito Ramírez que seguramente estará al pendiente de esta transmisión y que si vamos al juego de estrellas seguramente ahí no lo vamos a encontrar también a nuestros amigos de Querétaro el buen Paquito Vega un fuerte abrazo para todos también para Jimmy Zamora para el Chivo para Marco para todos para todos los que están dependientes de las diferentes transmisiones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que de verdad de verdad es un esfuerzo titánico el que se realiza para poder llevar hasta sus hogares cada uno de los partidos de la Liga y sobre todo amigo totalmente gratis algo que ya no ocurre en otras ligas en otros deportes en nuestro país así es importante porque lo que logras es promover el deporte y eso es lo que se necesita promover el deporte en la juventud que todos estemos atentos de lo que está pasando que se vea el nivel digo da gusto ver el domo cómo se encuentra el día de hoy con tantas personas que se dieron cita aquí para ver estos dos equipazos estos dos equipos tan fuertes que tienen jugadores de calidad internacional y es un nivel de baloncesto de verdad muy alto y justamente el promoviendo estas transmisiones gratuitas esas transmisiones para que lo puedan seguir todos los amantes del deporte ráfaga se van dando cuenta de lo que son los astros de Jalisco de lo que son las abejas de León y el día de hoy nos están regalando un juegazo bastante padre y de lo que es dorados de Chihuahua y de lo que es fuerza regia de Monterrey lo que es abejas de León lo que es libertadores de Querétaro todas las franquicias que participan en la LNVP y que para el 2023 podría haber regresos podría regresar Ciudad de México podría regresar Michoacán podría regresar Durango hay que estar al pendiente de lo que suceda en la liga más importante de nuestro país si de básquetbol hablamos aquí viene Triumax Lane le pone un poquito de pausa a la jugada encuentra a Kevin Hernández ahora es Sharon White buen duelo ahí con Vikingo Rigoberto Mendoza México contra República Dominicana se da la media vuelta White le gana el duelo al dominicano que no es nada sencillo ganarle una batalla a Vikingo y consigue dos puntos más que importantes y ya son 54 para las abejas aquí parecía que venía la respuesta se quejaba de una falta Jonathan Machado los oficiales le dicen no señor no la vamos a marcar Eric Tomás con el intento de triple que solo se quedó en eso en un intento para el argentino aquí se va a marcar una falta oye está subiendo de intensidad el juego en la duela los contactos son más constantes ahí se piden faltas y se le está señalando a Smith en estos momentos y va a ser el encargado de cobrar desde la línea de los tiros libres Karim Scott Rodríguez ahí vemos justamente la jugada donde se planta Jonathan Machado con Smith y que se está señalando ahí la falta muy buena la repetición que nos regala nuestra producción el día de hoy aquí en el Domo TV4 de la feria y es Karim Scott el encargado de facturar esta falta apunta dispara y anota el primer tiro libre ahora vamos a ver si los astros aprovechan la palabra facturar y tiemblo por lo pronto vendrá el segundo disparo ahora sí en manos del vikingo Rigoberto Mendoza que ya ayer platicábamos un poquito de su trayectoria y que es uno de los constantes invitados a las convocatorias de República Dominicana ha jugado Copas del Mundo con su país aquí falla el primer disparo el número 26 de los astros de Jalisco y al segundo cuarto ya solo le van a quedar tres segundos de actividad estamos viendo en pantalla Tri McLean ahí junto con Jordan Loverich los dos con un look espectacular y aquí el segundo disparo sí fue bueno productividad del 50% para astros agradecemos los comentarios digo mientras hay tiempo fuera con tres segundos por jugarse gracias a Marixa López que apoya a los astros de Jalisco Osvaldo López manda saludos Luis Armando Juárez a ganar astros Juan Luis Wizard vamos qué buen juego ahorita muy entretenido Sebastián Martínez saludos desde Colombia apoyando a los astros Jaime Amarok saludos desde Chihuahua la catedral del baloncesto mexicano el mismo Jaime apoyando los juegos online muchas gracias el mismo Jaime nos comenta muy buena narración y termina mandándonos saludos y ya que hablamos de Chihuahua pues un saludo al buen Aarón Duarte que es el narrador oficial de Los Dorados oye y también la gente de Jalisco haciéndose presente ya decía Odiseus Skill dice los árbitros están dando fluidez al juego por eso no todos los roces los marcan como falta y también Marcial Reynoso quien agradece por los saludos y que lo regresa desde Zapopan aquella bella parte de Jalisco y qué bonito Zapopan Zapopan y todo Jalisco es hermoso todo Jalisco la capital Guadalajara y Guanajuato hay que hacerles la invitación que vengan a conocer todo lo que hay en Guanajuato aprovechando el baloncesto también mira nuestros amigos que nos están viendo allá en la Perla de Occidente que nos inviten a Guadalajara o al estadio de Jalisco mientras aquí vamos a ver la última jugada de las abejas de León venía con el triple Sharon White y él mismo hace la seña de que le faltó parábola le faltó girar ahí a la bola así lo hizo así lo mostró el número uno del cuadro de abejas rápidamente antes de ir al corte promocional que ellos nos inviten a Guadalajara y nosotros los invitamos a la Perla del Bajío que es León Guanajuato pues ahí está la invitación que extiende nuestro amigo Salvador Gómez Reina previo antes de irnos a un corte y ya preparándonos para lo que será esta segunda mitad emocionante desde el Domo TV4 dentro de la Feria de la Feria varió entre laisser la la hija vi r le vi el le Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a ver qué es lo que va a mostrar Abejas de León y Astros de Jalisco en el tercer y último cuarto. Nosotros vamos a un nuevo corte promocional y regresamos ya con el arranque, ya con la reanudación de este partido de la LNBP. Gracias por ver el video. CHG Consultores. Gracias por ver el video. CHG Hospitales. ChG Hospitales. CHG Consultores. Empresa líderes. CHG Hospitales. CHG Hospitales. CHG Hospitales. CHG Hospitales. CHG Hospitales. CHG Hospitales. estamos de regreso muchísimas gracias a toda la gente que sigue en sintonía de tv4 guanajuato ya estamos a un minuto con cuatro segundos de que se reanude este partido de que de inicio el tercer y el último cuarto el clímax del partido lo mejor está por venir y quiero aprovechar estos últimos segunditos para mandarle un saludo al buen Sinue Yepes que tuvo un detallazo con tu con tu servidor amigo Octavio Zúñiga me regaló un jersey no voy a decir de qué equipo pero me regaló un jersey bastante bastante bonito así que detallazo yo quiero decir de qué equipo es porque aparte ya es un equipo internacional de la NBA G League de los capitanes de la Ciudad de México va a estar estrenando mi amigo Salvador Gómez Reina seguramente una muy buena foto en sus redes sociales así es porque seguramente me va a etiquetar el buen Sinue Yepes en el Instagram la red social de los chavos es más yo me comprometo a tomarte una foto amigo Salvador aquí con el domo así con la vista del domo como está ahorita que ya lo decíamos que bonito se ve cuando está así con estas entradas prácticamente lleno el domo para ver este duelo de las abejas de león contra los astros de Jalisco amigo Salvador Gómez Reina pero vámonos ya directamente con el inicio y agradecerle a Marcial Reynoso con todo gusto vengan y los llevamos a que coman las mejores tortas ahogadas del mundo mundial aquí en Guanatos las de Don José el de la bicicleta así se llama el de las tortas así que yo encantado de ir con Don José el de la bicicleta a probar las tortas ahogadas oye pero hay que decirle que si nos está invitando y por azares del destino nos toca viajar al juego de estrellas muy probablemente le vayamos a estar aceptando la invitación mientras tanto vemos ya la reanudación de este partido tercer cuarto ya el equipo de astros que se coloca con 45 puntos y abejas de león con 54 unidades ya vemos a trima clink con Langston combinándose aquí con el señor justicia con Michael Justice Smith que viene con dos puntos más para el equipo de casa bueno decíamos que si vamos al juego de estrellas si estaremos probando esas tortas oye para toda la gente de Guadalajara que me digan si las tortas del pesebre las que están los lonches del pesebre los que están allá afuera del estadio Jalisco siguen siendo tan buenos como hace algunos años digo porque yo tengo años que no voy de hecho yo te pudiera contestar esa pregunta tú ya viste recientemente fuimos a Guadalajara lo de la Jode Cup y justamente llegamos a esas tortas que señalas a los lonches del pesebre y déjame decirte que son muy 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 ricas son muy buenos yo recuerdo que eran muy buenos aquí por lo pronto regresamos al partido ya vamos a dejar de hablar de comida se lo prometemos amigo que sigue esta transmisión y vámonos que bueno la ofensiva es para los astros de Jalisco el que va a reanudar desde línea de fondo es Jorge Gutiérrez aquí está Karim Scott Rodríguez se apoya con Jordan Loverich ahora es vikingo Rigoberto Mendoza encuentra a Jorge Gutiérrez viene con el triple falla se quedó en intento ahí de larga distancia el ex box de Milwaukee jugó en los box de Milwaukee Jorge Gutiérrez este equipo que ha sido sensación en los últimos años ahí estuvo presente el nacido en Chihuahua Jerim Anderson encuentra en la pintura a Eric Thomas en tierra de gigantes era muy complicado nunca encontró el espacio y mucho menos la comodidad el jugador número 3 de abejas aquí gana el rebote levanta la basura Rigoberto Mendoza y no solo consigue la canasta también le cobran falta o le marcan falta a las abejas de león la marcan en favor de los astros de Jalisco y gana pasaporte directo y sin escalas para ir a la línea de los suspiros buscando buscando ese triple a la antigua 56 a 47 el marcador el partido lo sigue ganando la quinteta dirigida por el malagueño Pablo García que para esta temporada está estrenando cuerpo técnico en la figura de Carlos Alonso que es el nuevo auxiliar de Pablo García viene con el intento que se convierte en una realidad así que ya son 48 en el tema por equipo para los astros de Jalisco Cotri McLean encuentra a Mike el señor justicia Smith Eric Thomas Jerim Anderson se va a meter a la pintura juega en el exterior con Michael Smith y dice si señor tenga para que se entretenga llega el disparo de larga distancia del jugador que tiene experiencia en el baloncesto alemán y que vive su cuarta temporada defendiendo el jersey de las abejas de león ya consigue el punto 59 para los de Pablito García Fernández la respuesta tenga para que se entretenga dice Jorge Gutiérrez y consigue otro triple y ya tan solo se puso a 8 puntos de diferencia astros de Jalisco oye y Michael Smith apenas que iba a hablar bien de él y me ganó la jugada aquí pierde esta pelota Michael Smith que ha llegado muy conectado en este segundo juego ya lo decíamos y sale bien de verdad puede dar una muy buena exhibición pero los astros están conscientes de que necesitan reaccionar rápidamente están a 8 puntos en este tercer cuarto Jorge Gutiérrez aquí tratando de hacer la jugada y le están señalando una infracción también al exjugador de la NBA y la pelota va a regresar la naranja a las manos de las abejas de león cortesía de Tri McLean este jugador que ayer fue el mejor anotador del partido 21 unidades si no me equivoco fue las que consiguió este dorsal número 23 ese dorsal de las responsabilidades amigo Salvador como pesa jugar con el número 23 tan pesado es portar ese número que LeBron James lo dejó de utilizar ahora juega con el 6 en los Lakers de Los Ángeles imagínate nada más aquí está Michael Smith pierde la pelota y llega Jorge Gutiérrez consigue estos dos puntos para los astros de Jalisco que se niegan a caer esta noche aquí en el domo TV4 de la feria y el partido está 59 a 53 con 7 minutos por jugarse del tercer cuarto Anderson con el señor espectáculo Tri McLean encuentra compañero Kevin Hernández va a venir con la jugada individual ahí le gana el duelo y no solo le gana el duelo a The Bishops consigue la canasta y además le cometieron falta así que gana pasaporte directo y sin escalas a la línea de los suspiros el nacido en Buenos Aires Argentina ex Boca Junior jugó con Boca Juniors allá en su país y acá en México ya lo platicábamos con los dorados de Chihuahua de hecho ahí se hizo muy amigo de Brian Urrutia mientras aquí mira hay polémica con Karim Scott se enojó el cero de los astros de Jalisco viene con el disparo es bueno logra el triple a la antigua así que ya son 62 unidades para el conjunto de León de la ciudad donde la vida no vale nada León Guanajuato y mira que canasta nos acaba de regalar Jorjito Gutiérrez ahí con todo y la presión defensiva yo no sé si le alcanzan a cometer falta ahí a Jorge Gutiérrez en la jugada anterior los árbitros decidieron no marcarla pero desde mi punto de vista si hubo contacto sobre el ex NBA de hecho cada vez son más constantes los contactos en este juego está creciendo en intensidad viene Jorge Gutiérrez con otro disparo que no logra encestar sin embargo ya demostró que está encendido también ahí defensivamente buscando robarle la pelota a Michael Smith y ahí Kevin Hernández que pedía una falta sin embargo ha sido lo legal el bloqueo y viene la falta ahora sí por parte de Michael Smith que se está señalando en estos momentos sobre Jordan Lovridge no le gusta nada el señalamiento al señor justicia y el marcador hasta el momento 62 a 55 cuando se está pidiendo tiempo en la duela ahí vemos la repetición de la falta del señor justicia la tercera ya en su cuenta personal ya la tercera para el capitán abeja oye y justo te iba a comentar amigo Chava que tiene es el mejor anotador hasta el momento de las abejas con 19 pero ya tendrán que cuidarlo por el tema de las faltas ahí veíamos pone la manita y luego esconde la manita cuando se le señala la falta aquí estamos viendo la jugada estamos viendo las mejores jugadas de este el tercer cuarto mira este triple de Michael Smith y luego esta finta que le realizaba Kevin Hernández a Brooks de Bishops la canasta de Jorge Gutiérrez esta es en la que yo decía donde que me parece que si hubo contacto con el nacido en Chihuahua de hecho fue campeón en la liga estatal con el conjunto de Dorados Capital y me parece que ahí si había un contacto los árbitros decidieron no marcarlo y al final pues ellos son los encargados de impartir justicia en la duela yo ahí no tengo ni voz ni voto claro pero puedes dar tu opinión muy atinada amigo Salvador Gómez Reina de lo que pasa en la duela y también invitamos a toda la gente que está siguiendo la transmisión a que opine a que comente a que participe a que interactúe de lo que se está viviendo el día de hoy aquí en el Domo TV4 de la feria donde nos están regalando otro juegazo el equipo de los astros de Jalisco y las abejas de León subiendo en intensidad subiendo en calor el juego de hecho bastantes contactos en este tercer cuarto calientito y vamos a ver si los astros pueden acercarse todavía más en el marcador ahí justamente por conducto de Lopridge quien es ahora el responsable de disparar desde la línea de los suspiros va a volver a suspirar va a volver a apuntar vamos a ver si logra encestar viene el disparo que se queda corto y el rebote para el señor Kevin Hernández que porta el dorsal número 9 ahora es Jerim Anderson quien encuentra una avenida pero prefiere ir atrás hacia donde estaba su compañero White otra vez tiene la pelota Anderson por ahí le desvían el pase y la recupera los astros de Jalisco quien tiene una nueva quienes tienen una nueva oportunidad ahora de atacar Jorge Gutiérrez es el que comanda ahí buscaba quitarle la pelota y viene la retacada otra retacada de los astros cortesía del número 22 de Brooks de Bishop Jerim Anderson encuentra a Dani Soto ahora es Teron White ahí buena la pantalla que le realiza su compañero Kevin Hernández aquí la pelota no llegó a destino buscado que eran las manos del argentino Kevin Hernández se pide un tiempo fuera en la duela 62-58 ya se volvió a acercar de manera peligrosa Astros de Jalisco esta película ya la vimos Octavio Zúñiga y no solo en el partido de ayer la vimos en la serie y en el segundo partido ante Querétaro la vimos ante Mexicali y tú lo mencionabas de manera muy acertada en el partido de ayer los terceros cuartos les cuesta mucho al equipo de Pablo García ojalá y pueda y pueda recuperar ese nivel que mostré en los primeros dos que le permitieron tener esa ventaja llegaron a estar a 11 puntos en el arranque de este tercer cuarto ahora ya solo es de cuatro unidades y es que enfrentar de verdad a un equipo de la calidad de Astros de Jalisco no es sencillo lo decíamos ayer la tranquilidad que le da primero al coach y a los jugadores jóvenes tener jugadores de la experiencia de Jorge Gutiérrez de Jordan Loverich de Karim Nescott del mismo vikingo Mendoza eso respalda la institución y es lo que busca ser abejas de león con la llegada de jugadores como White como McLean como Kevin Hernández como el mismo Michael Smith generar tipos que vayan sumando experiencia y que te puedan cambiar el rumbo del partido en cualquier momento y que parecía que Smith justamente hoy o pareciera que está haciendo ese hombre mientras viene Kevin Hernández con un nuevo metiéndose otra vez hasta la sala de estar y encestando otra canasta 64 a 58 para las abejas ahí vamos a ver se está pidiendo otra nueva falta Brian Urrutia ahí ya lo decíamos desde ayer es el responsable de cubrir a Jorge Gutiérrez lo está haciendo con intensidad con mucha fuerza el número 8 ahí pegado ahí viene ahora otro contacto en la duela pedían que se señalara algo no se señala y está entrando otra vez de Bishop pero no logra encestar y Brian Urrutia es quien mueve ahora la pelota para las abejas de león este jugador número 8 de Chihuahua ya lo decías tú anteriormente amigo en las transmisiones pasadas y que ahora busca Tri McLean nuevamente Urrutia con el disparo que no logra tocar las cuerdas pega en el aro pero no llega a la canasta no llega el triple para el equipo de león y ahora Jorge Gutiérrez es el que busca alguna oportunidad con alguno de sus compañeros ahí viene Scott Rodríguez que no lo hace no vienen los puntos no llegan los puntos ni para Astros ni para Abejas de león Teron White ese es ahora el responsable vamos a ver trata de meterse no lo puede hacer tiene la marca la cobertura pegajosa de Rigoberto Mendoza le marcan falta en contra Astros de Jalisco es precisamente a Vikingo Rigoberto Mendoza y ahí hacia la seña Teron White de que le marcaran el Pauli Cuenta pero no la falta fue antes de que soltara la pelota y de que buscara el aro así que los oficiales le dijeron no señor White vamos a marcar simplemente la falta la tercera ya en el tema colectivo para los Astros de Jalisco aquí hay una nueva falta es en contra de Astros se la marcan a Karim Scott Rodríguez a la distancia se la cometió al de La Paz Baja California Sur Dani Soto y es la primera personal para el jersey número cero de los Astros de Jalisco Karim Scott ya platicábamos que bueno Abejas en la siguiente serie estará visitando al Corre Vázquez irá a Ciudad Victoria la capital de Tamaulipas y Astros estará recibiendo a los Plateros de Fresnillo del señor Pepe Pidal aquí viene la finta de Dani Soto venía con el disparo de dos le faltó ahí puntería al jersey número 21 de las Abejas aquí se marca una nueva falta es al multimencionado Dani Soto se la cometió a vikingo Ricoberto Mendoza y llega la primera falta personal para el Baja California aquí va a abandonar la duela Triumaclin el que ingresa es Dominuno cuando viene ahí justamente la jugada de Karim Scott que buscaba alguno de sus compañeros es Blake el que estaba disponible nuevamente Scott viene con este disparo que no logra encestar hoy en estos momentos la pelota se ha negado que viene nuevo intento y ahora si llega la canasta para los astros de Jalisco Blake es el que finalmente la está consiguiendo en estos momentos y se pone ya solamente a cuatro unidades pero viene la respuesta por parte de las abejas de León Tyrone White es el responsable y nuevamente son siete ya en el marcador no quieren las abejas que se acerquen los astros pero sabemos que es un gran equipo este de Jalisco venía la jugada de The Bishop hay dos puntos más intenso este partido en su tercer cuarto amigo Salvador Gómez Reina y siguen llegando los saludos desde Guadalajara mientras sale la pelota si te parece leemos un poco Odiseos School dice excelente narración felicita la narración muchas gracias por el comentario Mario Barba que dice vamos astros y Carlos Mata que manda saludos desde la perla tapatilla amigo Salvador Gómez Reina desde la perla de Occidente uno de los lugares más bonitos de la República Mexicana nos mandan saludos desde Venezuela Johan Gómez más bien le manda saludos a Marcela Pinto que está en Venezuela Beto López saludos desde Chiapas que bien transmiten muchísimas gracias al buen amigo Beto López que está siguiendo la transmisión y si hablamos de lugares hermosos pues Chiapas es un lugar bellísimo no hay palabras para describir lo que es lo que es Chiapas empezando por su capital Tutzklavutierrez aquí está Teron White que viene con el primer disparo desde la línea de los suspiros fue muy bueno dos con once por jugarse del tercer cuarto sesenta y ocho a sesenta y dos gana las abejas aquí falla cincuenta por ciento de efectividad en esta su última visita a la línea de los tiros libres pero aquí recuperó la pelota el conjunto de abejas gracias a la presión de este hombre el de Mahatlán Sinaloa el luchador Miguel Martínez que juega con el jersey número cuatro aquí está White encuentra a Dani Soto Tommy Nuno le regresa Soto ahora es Michael Smith jugando en el exterior de la duela el cuadro de abejas de león apostando por un disparo de larga distancia no viene con la cola de Smith viene con el tiro de dos falla y recupera el defensivo vikingo Rigoberto Mendoza encuentra a Reyes Gallegos que ha tenido poca participación el ex abeja de león que llegó en el 2015 al baloncesto mexicano para jugar con los jefes de fuerza laguna aquí le cometen falta a Jordan Loverich es personal es de el de La Paz Baja California Sur Dani Soto cuando ahí veíamos Pablo García que hace varias modificaciones al momento me parece guardando un poco a sus mejores hombres para lo que será este último cuarto creo que no escuchó sus saludos hace rato pero ya se reportó Fito Ramírez desde Ciudad Victoria un abrazo al buen Fito Fito que ha estado en el juego de celebridades el juego de celebridades el sí lo invitan saludos ojalá y estés escuchando esto Ricky Buenrostro a Fito Ramírez si lo invitas al juego de celebridades aquí llegan los puntos cortesía de Jordan Loverich y esto está 68 a 64 de nueva cuenta se pone a 4 puntos de distancia la quinteta de los astros de Jalisco viene Michael Smith que buena jugada nos acaba de regalar capitán abeja señor justicia el ex leñador de Durango ya pone el número 70 en el cronómetro del domo de la feria y en el cronómetro en el marcador de TV4 Deportes así es Michael Smith que ahora estaba tratando de defender viene el error me parece que Astro se está cometiendo algunos errores sobre todo a la ofensiva aquí viene Soto nuevamente Dani Soto que le sirve a Juanito Contreras que no logra encestar ahí veíamos disparo de larga distancia falló el francotirador y ahora nuevamente el equipo de los astros de Jalisco son los que tienen la oportunidad metiéndose sin embargo no lo consigue Mendoza ahí con la jugada y ahora Tyron White es el que viene con el gancho que no logra encestar y va a ir me parece a la línea de los suspiros a la línea de los tiros y si ya hablábamos de lugares bonitos que decir de Manzanillo Colima que nos invitan a todos un saludo para Abelardo Martínez que nos ve desde el estado de Colima desde Manzanillo que evite el calor en Manzanillo debe de estar riquísimo o sea ya le hiciste un señalamiento a Ricky para que te invite al juego de celebridades también Salvador y ahora hago la invitación para que inviten a Manzanillo ahí mientras vemos la canasta de Tyron White que nos inviten a Manzanillo como no nosotros háganos llegar sus invitaciones y vamos a todos lados si quieren a conocer todos los rincones de nuestro bello país y ahí viene el segundo intento el segundo disparo que lo hace bueno Tyron White y se pone 72 a 64 cuando está por concluir este tercer cuarto viene la ofensiva es del equipo astral Reyes Gallegos el ex abeja del león se va a meter a la pintura parece que venía con la colada no jugó para Blakes ahora es vikingo Rigoberto Mendoza y la pelota regresó a las manos de Reyes Gallegos el bombardero de Nebraska ha estado más que seco en este partido no ha tenido puntería Gallegos aquí la respuesta venía de White se quedó corta el disparo pero atento Eric Thomas en segunda oportunidad levantando la basura consigue estos dos puntos y ya Abejas recupera esa ventaja de doble dígito gana el partido 74 a 64 oye que Tyron White ya lo veíamos lleva tres intentos sobre la hora ya con el reloj en cero ya lo veíamos ayer y hoy ya lleva dos y no ha podido encestar todavía alguno alguna de las oportunidades de los triples que se ha generado mientras se vive un ambientazo aquí en el domo TV4 de la feria cuando está por arrancar ya el último cuarto de este partido la ventaja para las abejas de doble dígito como bien decías amigo Salvador en un juego que ha sido intenso y que la verdad me parece que Astros quizá cometiendo algunos errores en ofensiva que ayer no cometió ayer justamente estuvo muy atinado en todo lo que hizo sobre todo en el último cuarto hay que poner atención en este último cuarto lo que sucede que Pablo García para el tercero se guardó algunos de sus jugadores quizá pensando en un cierre mucho más intenso para buscar esa victoria que emparece la serie que hasta el momento va ganando el equipo de Jalisco Salvador Gómez Reina mientras vemos las luces aquí en el domo ya te vi a ti prendiendo también tu celular Salvador Gómez Reina nos gusta el tema de ambientarnos nos gusta la fiesta nos gusta el cotorreo como se diría comúnmente ¿no? de hecho aquí en León continuamos de fiesta sigue el festival de verano la feria de verano se termina el día de mañana así que si usted quiere venir todavía tiene oportunidad de disfrutar de esta gran fiesta en León Guanajuato yo tal vez vaya por un guarache saliendo del partido de abejas de León contra los astros de Jalisco tal vez tal vez sería una muy buena sugerencia digo no sé si me estés invitando amigo Salvador Gómez Reina yo encantado aceptaría la invitación mientras vienen las abejas nuevamente a mover la pelota ahí Michael Smith viene el resbalón y se mete hasta la sala de estar donde está la foto de la abuela y consigue dos puntos más para el equipo de León ahí veíamos resbalón de alguno de los jugadores de astros que no puede llegar a ser la cobertura no puede estorbarle y entra solo el número 22 que hasta el momento sumaba 21 puntos en este partido y que pinta para ser el mejor anotador ahí Jorge Gutiérrez buscando con quien conectarse a astros con problemas Langston recuperando el rebote entre manotazos y ahora es Tyrone White quien intenta la jugada se mete y no puede encestar viene la respuesta de Jalisco de los astros que no quieren perder este juego y viene me parece una falta marcaron la ofensiva marcaron la falta ofensiva bien ahí Michael Smith plantando los dos pies en la duela y se la marcan a la distancia a Jordan Loverich el número 21 de los astros de Jalisco así que tiene ya su tercera falta personal tras esta que cometió de forma ofensiva sobre Mike el capitán abeja el señor justicia Michael Smith que es el encargado de mover la pelota de pilotar la ofensiva de abejas de león encuentra a Eric Thomas la marca es de Jonathan Machado ahora es el mismo Michael Smith que dinámica le pone al partido Smith viene con el triple desafortunadamente para la causa de abejas solo se quedó en un intento de disparo de larga distancia aquí roba la pelota entre Triumph McLean y Eric Thomas tenga para que se entretenga dice el nacido en Paraná Argentina nos regala esta jugada espectacular y ya son 78 puntos para abejas 64 para los astros oye y es que el momento perdón amigo no está viviendo su mejor momento ni deportivo ni mental el conjunto de astros se están cometiendo muchísimos errores están dejando escapar ofensivas claras y esto se está reflejando en el marcador y en la ventaja clara que tiene hasta estos momentos el cuadro leonés que ahora le sumas estos dos puntos más cortesía de Triumph White si es que era justamente el comentario que te iba a hacer parece que le ha venido mal el que no esté llegando las canastas para el equipo de los astros ya la ventaja es considerable para las abejas de león recuperando pelotas aquí vemos las mejores acciones de esa caída que mencionábamos la canasta de Michael Smith después aquí Thomas que llega solo y su alma para conseguir dos puntos más además enardeciendo a todo el domo TV4 de la feria y finalmente nuevamente esos resbalones que están sufriendo los astros ahora con Tyrone White quien era el encargado de anotar dos puntos más ya 80 para el equipo local los astros tendrán que corregir todavía hay tiempo más de 8 minutos todavía en el reloj hay tiempo y estos astros no se les puede dar por muertos no se les puede dar por perdidos y ahora van justamente a la duela a buscar acercarse a recortar esta diferencia que pareciera ya importante pero que todavía hay tiempo en este último cuarto para el equipo visitante ahí veíamos el festejo de Tyrone White bastante enérgico aquí muy cerca de donde está el palco de transmisiones de TV4 y ahora son las abejas de los astros los que buscan nuevamente atacar en el partido me quedé en silencio porque bueno se vive un gran ambiente en el domo de la feria mientras que aquí se marca una falta en contra de las abejas de león fue la tercera personal para Eric Thomas una falta colectiva tanto para abejas como para astros que afición tan noble esta de abejas de león tan entregada viene Tyrone White se va a meter a la pintura y ya ganó otros dos puntos del jugador que también ya defendió el jersey de los aguacateros de Michoacán que podría ser una de las franquicias que podría regresar para la próxima temporada pero por lo pronto White aquí nos regaló estos dos puntos enormes y ya abejas tiene 82 por 64 de los astros 7-28 por jugar se venía el intento de larga distancia por parte de Jorge Gutiérrez reiteramos el momento la concentración no están del lado de los astros de Jalisco Tyrone White vaya hubiera sido espectacular que ese triple cayera que hubiera hecho contacto la naranja con la malla viene Jorge Gutiérrez de línea de tres vaya aunque levanta la basura Jordan Loverich aquí le cometen falta al número 7 de los astros de Jalisco ha cometido muchísimas desconcentraciones no están metidos en el partido han fallado muchísimo en ofensiva han dejado escapar oportunidades y mira a esto me refiero cuando el equipo de astros no está concentrado ahí tiene que guardar la calma un poquito Jorge Gutiérrez ahí ya entre Drew McLean y White lo tranquilizan y ahí tiene que tener un poquito de calma en esta parte del juego obviamente las emociones están a flor de piel entonces hay que guardar la tranquilidad digo también tiene que haber buen comportamiento de todas las partes y vamos a ver ahí está jugada que se detiene en estos momentos vamos a ver la afición de aquí en el domo TV4 de la feria tranquilizándose Jorge Gutiérrez parece que nuevamente va a reanudar todo bajo control si ya todo está bajo control en estos momentos mientras seguimos viendo el ambientazo que se vive aquí en el domo TV4 de la feria el coloso del boulevard Adolfo López Mateos aquí en la ciudad donde la vida no vale nada así la bautizó el maestro José Alfredo Jiménez en esa gran canción llamada Caminos de Guanajuato y nosotros aquí estamos desde donde la vida no vale nada disfrutando de este gran partido de básquetbol entre los astros de Jalisco y las abejas de León abejas que busca su cuarta victoria de la temporada y van a seguir si el partido termina de esta manera digo aún le restan minutos 7 con 2 por jugarse pero si continúan así tanto abejas de León como astros de Jalisco dividiendo triunfos en todas sus series eh si sin duda ha sido quizá el arranque y eso habla de lo parejo y ayer lo mencionabas de cedo tu crédito amigo chava de lo parejo que ha sido el arranque de esta liga de lo pues el compromiso que han asumido todos los equipos por armar pues planteles competitivos con jugadores que puedan estar a la altura y es por eso que ha sido muy difícil que un equipo se vaya en solitario que un equipo domine totalmente la liga de hecho ayer te lo mencionaba amigo que era uno de los mejores arranques por lo menos que yo recuerde de abejas y no no solamente en el tema de resultados en el tema de baloncesto yo creo que ha sido una de las temporadas en las que mejor han iniciado jugando estas abejas tienen fortaleza física tienen muchísimas características y aquí los astros que también son un equipo muy fuerte y que ahora buscaban hacer daño ahí con Jorge Gutiérrez y que bueno me parece que van a mantener la posesión de la naranja en estos momentos complementando un poquito lo que decías quitando a los dorados de Chihuahua que apenas han sufrido una derrota en lo que va de la presente campaña todos los demás están muy parejos Soles de Mexicali con récord de 5 y 3 Libertadores también con 5 y 3 Fuerza Regia 5 y 2 mientras aquí vemos esta retacada de Bishops tenga pa' que se entretenga dice el pivot titular de los astros de Jalisco que también juega para el espectáculo y ahí llega el punto 66 en lo colectivo para el conjunto jalisciense la respuesta de John White era de larga distancia no hay fortuna no hay control adecuado de la pelota por parte de Wayne Laxton y terminan despidiéndose si le decimos adiós bye bye hasta la próxima esta ofensiva de las abejas de León entregándole la pelota a los astros de Jalisco te platicaba plateros de Fresnillo con récord de 4 y 4 astros 4 y 3 mineros 4 y 3 abejas 3 y 4 y ya los equipos que vienen al fondo de la tabla que son los halcones de Jalapa con 1 y 7 y corre caminos con 0 y 7 hasta el momento son los números que se viven en la campaña 2022 de la LNVP aquí le marcan la ofensiva a The Bishops así es apenas iba a comentarte que The Bishops viva con mucha fuerza y ahí bien plantado Kevin Hernández le señala la falta ofensiva a los astros de Jalisco que aquí piden el tiempo para ponerle calma también viendo ya la diferencia que hay en estos momentos en el marcador y que bueno los astros intentan reaccionar 82 por 66 el equipo de Jalisco tiene jugadores importantes lo sabemos y que bueno no se les puede dar nunca por perdidos y siguen los comentarios también por parte de la gente que está conectada viendo el juego allá desde Jalisco y ese Mario Barba Franco quien está pendiente también de Guzmán Fernández hablan de la desesperación que está mostrando el equipo de Astros Vlad Tepes también dice que tiene que ser un tema psicológico el que está atravesando dice que a partir de medio tiempo bajan el rendimiento yo creo que el día de ayer a partir del medio tiempo subieron el rendimiento los astros no sé si eso le pase en algunos de los partidos y por eso no logren todavía concretar dos victorias de manera consecutiva pero no hay que descartarlos ahí está el equipo de Sergio Valde Olmillos un estratega absoluto y que el día de hoy quiere ganarle la partida y ya que estás con el tema de los saludos ya mandamos saludos a Mazatlán a Chiapas a Manzanillo saludos a Claudia Martínez que está siguiendo la transmisión en vivo también un saludo para Claudia Martínez al bello Tepa también ya mandamos saludos pero sabes que nos faltaba Cancún saludos a Sefarín Agil que nos ve desde el paradisiaco Cancún aquí viene Trimaclin con Cerro White digo Cancún es hermoso pero no lo es más que Tepatitlán de Morelos Jalisco viene Laxton sí señor gran disparo del número cero de las abejas de León y faltando cinco minutos con cuarenta segundos para acabar el partido abejas ya suma cuarenta y ocho en el marcador aquí venía el intento de Astros de Jalisco reiteramos no vive su mejor momento le está costando ya el encuentro al equipo de Sergio Valvolmillos aunque aquí recupera la pelota es Jordan Loverich ganó el ofensivo aquí le cometen falta el defensivo quise decir el rebote defensivo y aquí le cometen falta a Vikingo Rigoberto Mendoza cuatro faltas ya en lo colectivo para abejas de León es decir si cometen otra falta ya será pasaporte directo y sin escalas a la línea de los tiros libres mientras que Astros de Jalisco apenas tiene dos infracciones por equipo cuando nos quedan cinco veintitrés por jugarse amigo Salvador fíjate que quiero darle su crédito a la afición de Astros que ha comentado ya son varias las personas que dicen que el equipo quizás psicológicamente falla tiene alguna falla entonces yo creo que hay que ponerle atención a la afición que son los que ven todos los partidos y siguen todo lo que hace su equipo pues quizás es un tema a revisar digo sin duda tiene jugadores de mucha experiencia hay gente ex NBA como Jorge Gutiérrez habría que ver si pasa por esa cuestión aunque también hay que ser honestos y poner que también al equipo que está enfrente siempre los equipos de cualquier deporte tienen rival que puede ponerle las cosas bastante complicadas cuando íbamos a The Bishop con este primera con este primer punto desde la línea de los suspiros y vamos a ver el segundo intento nuevamente este jugador que ha tenido un buen partido el día de hoy viene y lo hace bueno dos puntos para The Bishop y ahora los astros tienen 68 por 84 de las abejas de león que ahora están buscando extender aún más la ventaja stream a clean el que tiene la naranja para Kevin Hernández que hoy ha sido me parece amigo no sé tú qué opinas una actuación destacada del argentino y ahí también colándose hasta donde quiso anotando dos puntos más 86 a 68 para las abejas de león lo de White también ha sido espectacular en este partido y se nota que tanto Pablo García como Carlos Alonso y sus mismos compañeros respaldaron a White después del disparo tan complicado del partido de ayer porque hoy la actitud del jugador era distinta desde que lo veías calentar de por sí es un tipo que disfruta el juego de una manera espectacular siempre está sonriendo siempre está bailando y eso se contagia en el vestidor mientras que vemos aquí el disparo de Reis Gallegos esto está 86 a 71 4.30 por jugarse del tercer cuarto y se ha logrado levantar y hoy nos ha regalado un partidazo Sharon White que ya está recibiendo minutos de descanso oye ahí Anderson salvaba ese pase de Kevin Hernández quien intentó meterse ahí bajo la pintura y no lo pudo conseguir porque antes recibe una falta oye ahorita que veíamos el triple de Reis Gallegos me acordé de ese par de jugadores que encestaban triples con abejas de león uno era él esto hablaba de White perdón amigo que te interrumpa no lo habían llamado a él para reingresar a la duela se levanta y cuando ven que le llaman a Laxton mete reversa y dice no era para mí el llamado pero eso es parte de la buena vibra eso es parte de la actitud que lanza un jugador del carisma y de la calidad de Tyrone White en cualquier vestidor en el que ha estado aquí viene Jonathan Machado que consigue dos unidades 73 ya para los astros de Jalisco tres cincuenta y siete por jugarse Laxton con Jerem Anderson le regresa Laxton el señor justicia buena finta sobre The Bishops ahí le hacen el doble equipo llegaba tanto Blakes como The Bishops muy incómodo ya al momento de soltar la pelota el capitán de las abejas de león y aquí está vikingo Rigoberto Mendoza que nos regala estos dos puntos y ya se puso a once de distancia Astros de Jalisco con tres treinta y ocho por jugarse sabe Pablo García que tiene que replantear estos últimos minutos del último cuarto por esa razón pidió el tiempo fuera así es vamos a ver cómo reacomoda el equipo porque los Astros empezaron a ganarle la partida en estos últimos instantes ya del juego restan tres treinta y ocho aquí en el domo TV cuatro de la feria rompimientos a velocidad de los Astros que ayer le hicieron mucho daño a las abejas ahora también ahí vemos justamente las jugadas Tyrone White con esta canasta que conseguía y también la gente de Astros bajo la tabla todo el poder de Bishop Langston con este disparo de larga distancia y bueno el Tyrone White que ya lo decía Salvador anda encendido el día de hoy aunque todavía fallando con los triples pero en todo lo demás del juego la verdad es que ha dado un partidazo ahí veíamos la canasta también de los Astros de Jalisco para acercarse en el marcador lo hemos dicho no se puede dar por perdido este equipo lo decimos y lo repetimos para que no le sorprenda si algo sucede con estos 338 que es un mundo de tiempo Salvador Gómez reina todavía en el juego pero Pablo García ya tiene algo preparado para tratar de que su equipo mantenga la ventaja en este segundo juego ahora si ya regresa White ahora si le dice Pablo García eres tú el que va a ver minutos y lo acompañan Jeremy Anderson Tri McLean Michael Smith y Wayne Laxton mientras que por Astros está Reis Gallegos Blakes Machado De Bishops y Vikingo Rigoberto Mendoza aquí está Michael Smith parece que va a venir con la colada ¿no? si viene con el disparo incómodo ya por parte del capitán de las abejas de León y aquí gana el defensivo el rebote defensivo la tabla en defensa los Astros de Jalisco mueve la pelota Vikingo se apoya con Gallegos ahora es Machado con De Bishops se mete a la pintura la zona pintada y consigue estos dos puntos y ya tan solo son nueve de distancia cuidado con los Astros de Jalisco Jering Anderson aquí le cometen falta al número cinco que ya sabe lo que es ser campeón en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional lo hizo con la fuerza regia de Monterrey después fue traspasado a los libertadores de Querétaro ahora lo vemos con las abejas de León que podemos decir que fue una especie de intercambio ¿no? con la quinteta libertadora porque el que se fue para allá es el ex capitán de las abejas de León Bo Spencer no fue posición por posición Poingar por Pongay aquí está Anderson encuentra a White le pone pausa a Laxton parecía que venía con el triple el que se iba a intentar de larga distancia es Trima Clean se quedó en un intento aunque levantó la basura Michael Smith en segundo intento tampoco consigue la canasta pero no se fue en cero no se fue con las manos vacías ya que le cometieron falta al capitán de las abejas de León oye y hace unos momentos la jugada que veíamos con The Bishop que se metió y se coló me parece que de alguna manera son dos puntos que ya tenía presupuestados Pablo García porque le dio prioridad a cubrir a los hombres que estaban hacia afuera el caso de Reyes Gallegos que ya lo habíamos visto con los triples y mientras tanto Mike Smith será el encargado de facturar desde la línea de los suspiros vamos a ver al señor justicia se imparte la justicia con esta falta que se le cometió ahí está suspira punta y cae sus primer punto de dos que va a tener de dos oportunidades que va a tener desde esta línea de los tiros de castigo segunda oportunidad para Michael Smith vamos a ver si logra el enceste para poner otra vez con ventaja de once a las abejas no se queda en diez y ahora es la responsabilidad de los astros de atacar de buscar acercarse aún más en este marcador en este cuarto cuarto que está agonizando ya Reyes Gallegos ahí buscando alguno de sus compañeros Lovebridge era el indicado después Machado que no logra encestar el triple y mueve la pelota Tri McLean para el equipo de las abejas de león sin mayores prisas ahí buscando a Langston parecía que tenía una avenida sin embargo sirve hacia atrás para Michael Smith que logra solamente el disparo pero no el enceste y ahora nuevamente los astros completamente solo viene el disparo el intento de triple que no llega para el número 21 pero se está señalando una falta sobre Machado en la duela que protesta la afición aquí en el domo TV4 de la fe después de la falla de Jordan Lovebridge cuando parecía que recuperaba la bola el cuadro de abejas se marca esta falta sobre Jonathan Machado que vendrá a suspirar a la línea buscará conseguir esos dos puntos que le den el 79 a los astros de Jalisco vendrá con el primer intento es bueno el primer disparo 87 a 78 1.44 por jugarse vendrá con el segundo disparo ya suspiró y aquí viene el tiro de Jonathan Machado y ya son 79 para los astros de Jalisco se puso a 8 puntos de distancia de las abejas de León Guanajuato México Anderson tranquilidad abejas sabe que ahora el reloj se convierte en su aliado principal aquí está Smith debajo del aro en la pintura venía Laxton ahí dejó escapar la oportunidad también sumado a la buena presión defensiva que realizó Jordan Loverich vikingo se apoya con Gallegos dinámica pura se mete a la pintura que canasta nos acaba de regalar Reis Gallegos que velocidad mostró el número 15 de los astros de Jalisco en la jugada anterior y ojo astros ya se puso a 6 de distancia con un con 57 minutos de segundos quiero decir 57 segundos por jugarse del partido White Smith es importante este triple y lo consigue 90 para las abejas la respuesta llegaba de manera inmediata no hay puntos y ahora sí a cuidar la ventaja viene Smith se encuentra Laxton con 2 buscaba esta canasta recupera el balón Michael Smith levanta la basura y llega el 92 para las abejas el 81 para astros y ahora sí ya podríamos por el tiempo que resta decir que llegará el cuarto triunfo de las abejas de León en esta campaña la 2022 así es ambientazo el que se vive en el nuevo TV4 de la feria cuando se vienen dos puntos más de repente se vino como un torbellino a las abejas anotando puntos seguidos aprovechando algunas fallas de los astros de Jalisco y se está terminando ya casi este juego 94 83 los últimos segundos ya este Ron White quien termina con la pelota en las manos al igual que el día de ayer pero la historia se escribió distinta victoria para las abejas de León aquí se termina ya el partido sí victoria para las abejas de León que van a dejar su récord en 4 y 4 mismo que tiene el conjunto de los astros de Jalisco gran partido el gran espectáculo el que nos regalaron ambas quintetas en este segundo partido de la serie una muy buena actuación del conjunto de León que bueno tuvo en su mejor hombre a Michael Smith que terminó con 29 unidades gran actuación del equipo que está dirigido por este hombre por Pablo García Smith que terminó el encuentro con 29 unidades y 8 rebotes seguido de Teron White con 18 puntos y 6 rebotes por Astros el jugador que consiguió más puntos fue de Bishops con 17 unidades reiteramos la próxima serie de abejas será visitando a los correcaminos de la autónoma de Tamaulipas y los astros van a recibir a los plateros de fresnillo del señor Pepe Pidal oye que intensidad la que se vive la que se vivió hoy en este domo de la feria agradecer a toda la gente que estuvo siguiendo la transmisión a través de TV4 y también a la producción encabezada por Pablo Rocha nosotros seguiremos con más de esta temporada de las abejas de León nos despedimos por el momento Salvador Gómez Reina y Octavio Zúñiga nos vemos hasta la próxima por TV4 y Octavio Zúñiga y Octavio Zúñiga y Octavio Zúñiga y Octavio Zúñiga